Así se aprecia ahora el estadio de Ciudad Cortés, el reducto está en mejores condiciones con las mejoras que se le realizaron. La junta administradora a cargo de este espacio, que fue nombrada por la Municipalidad de Osa, está trabajando de lleno para que se cumplan todos los requisitos solicitados por la UNAFUD, con el fin de que el municipal Pérez Celedón lo utilice como casa en los partidos del actual campeonato. Lo que se hizo fue una reducción tanto de largo como de ancho de la cancha, valorando que en algún momento, por lo menos en ancho, estaba muy pegada la línea a la malla. Entonces, y de largo, tenía casi las medidas máximas, tenía 108 metros y la redujeron a 105 de largo y la redujeron a 70 de ancho. Entonces, y ahora queda un espacio mayor, digamos, de la malla a la cancha, evitando tal vez algún accidente de un jugador que vaya muy encarredado y que lo faulee o que pudiera pegar a la malla. Ahora aquí se protege más a los jugadores y también en el lado de las bancas va a quedar más espacio para calentamiento de los jugadores suplentes. Bueno, al estadio se le han hecho mejoras en el área de camerinos. Había un camerino que estaba muy pequeño, tuvo que agrandarse un poco. En la zona de baños, lavatorio de manos, servicios sanitarios, se pintaron los camerinos, se arreglaron cielorrasos. El muro que había botado la llena se está arreglando porque también así lo pidieron los comisionados de UNAFUD, que tenía que estar en una zona de seguridad ahí, que no estuviera abierto eso. Entonces se hicieron esas mejoras y se hizo mejora en lo que es el terreno de juego. Usted puede ver que la cancha está muchísimo mejor ahora. La cancha no estaba en las mejores condiciones. Cuando hablamos abandonado es que de repente solo se ha estado trabajando con las condiciones mínimas, porque hay una junta administrativa que el poco recurso que le entra lo gasta en el estadio. En Chapia, que hay que estar pendiente de agua, hay veces pues el recurso para pagar el agua es difícil. En invierno se complica mucho lo que son las Chapias, entonces hay que andar detrás de buscar el recurso para que la plaza siempre esté recortada. De hecho una de las facilidades que tuvo el Pérez y León ahora es que por el poco mantenimiento, pero que se le da al estadio, la cancha nunca estuvo más alta de la cuenta y la cancha se ha estado usando en los torneos del INAFA con Promesas Oseñas y en el torneo de tercera división con el Municipal Osa. Ahora esperan darle más mantenimiento a esta cancha. Del compromiso de cuidar esta cancha, cuando nos la cedió la Municipalidad de Osa, que esta cancha tenía el césped casi por la cintura y que a partir de ahí ha sido una labor ardua para poder mantener la cancha en condiciones por lo menos mínimas, para que los adolescentes y los niños puedan disfrutar del deporte en este cantón. Los guerreros del sur buscaron esta cancha para jugar debido a que se están llevando a cabo los trabajos de cambio de gramilla sintética en el Reducto Generaleño.